Hey que tal mi gente, soy Sky y estoy aquí en EAS TV Sky, Alejandro Ramirez, del 92, yo tengo 27 años Empecé en la música como a los 14 pues como a hacer música en mi casa Me metí como a un curso como súper básico ahí como de dos semanas de enseñar a manejar el FL Y ahí ya empecé pues yo como en la casa a brugear el programa Y así empecé, a los 16 ya estaba en estudios Pues en estudios caseros y eso, pero pues socializando ahí con otra gente que estaba también apoyando todo el movimiento Y pues de ahí para adelante trabajando sin parar Mis planes son amarte y los tuyos son a la luna Que importa nena si el destino está jugado Yo creo que el artista pues que me ha enseñado a mi cosas A parte de Balvin pues que él ha sido pues como un hermano mayor en esto pues Pero ha sido Juanes Yo tuve la oportunidad de estar con él casi que un año y medio haciendo un álbum Y fue las sesiones, fue el proyecto que más me ha dejado pues como enseñanzas en mi carrera Tu sonrisa que hace salir el sol, no hay preocupación, todo va a salir mejor Yo creo que la, no es la clave pero si yo creo que son puntos muy importantes que todo joven debe tener O cualquier persona, creo que para cualquier campo es primero el talento Que estés en lo que en serio estás hecho para hacer, cierto Y que tengas mucha disciplina, perseverancia y paciencia Para que no derrumbes todos esos, todos esos planes que tenés Y toda esa disciplina como lo acabo de decir pues que es tan difícil lograr Yo podría aconsejarle a los muchachos que no se obsesionen tanto por la música como tal, cierto O sea, que hay muchas personas que de pronto malinterpretan al productor al músico, cierto Y el productor tiene que tener un concepto bien fuerte y puede que no sepa tanto de música como el músico, cierto O no sepa tanto de teoría, que no se sientan inferiores nunca por eso Y que sepan cuáles son sus fuertes, sus fortalezas, sus puntos donde pueden sacarle más provecho a su talento Y yo creo que de eso consta pues uno ser un buen productor o un buen DJ o un buen compositor Es saber sus puntos fuertes Quiero partirte como parto todos los ritmos Ella quiere que sola yo le platico un exorcismo Y bendiciones para el corrido tuyo que están en lo mismo Pues la escena local, hablo de Colombia, pues me parece que va en ascenso desde hace muchos años Pero si no puedo ocultar que me hace falta ver más artistas, cierto Siento que lo que logramos toda esta generación de productores que salió Pues todos nosotros que empezamos a hacer el trabajo Dimos un impacto a los muchachos para ser productores, para ser compositores Pero todo ese círculo que consta en el productor, compositor, artista, label y que esté afuera Me parece que en ese círculo falta el artista, falta esa cantidad de artistas que vayan a donde un compositor o un productor Lo que veo es que muchos productores y muchos compositores se están quedando con las canciones o con los ritmos en el computador Y es porque pues tienen que haber artistas que las canten y siento que faltan más ganas de que gente salga a cantar De que muchachos salgan con cosas distintas, como con ideas nuevas Pues las influencias mías fuera del urbano es lo que yo escuché cuando pequeño, pues cierto Lo que yo escuchaba cuando estaba con mis padres o con mi mamá, cierto Rock en español, pues me entiendes, o música americana de la vieja O sea, de pronto bajo fondo, fue algo que yo escuché mucho, mucho, mucho cuando pequeño Mucha salsa, pues salsa clásica Y como te digo, rock en español, o fitopay, me entiendes, Charly García, o sea Eso no lo escogí yo, pero a la final pues fue lo que me formó, me entiendes Entonces sí, es como que aparte del urbano, es un mundo de música muy chévere A mí me gusta mucho, otra vez, brillo, de Rosalía y José, y acércate, o al virillandel Tres canciones, eh, me llama esta que siempre pongo Buscarte de Nicky Jam Malamente, Rosalía Malamente, Rosalía Y cualquiera de la cultura que haya por ahí, yo creo que siempre está presente Tres artistas, uno de la cosa que se llama Bele, eh, pelado súper talento Siento que es de las nuevas caras que puede dar Colombia Eh, hay otro de Puerto Rico que me gusta mucho, que se llama Quevo Es un peladito que hace puro perreo Eh, y quién más, hombre, que yo vea por ahí, pues, Faye Para mí es un artista que lleva muchos años, pero pues, recién está haciendo las cosas grandes y organizadamente Y siento que es un artista que, el que no lo conozca, tiene que verlo porque es de aquí de Medellín Y le ha dado muy duro en estos años y se le están dando las cosas ya Tres productores que estén saliendo Eh, Daiko Muchacho de Chile Que está súper duro Eh, hizo una de Jay Cortés que se llama Easy Me pareció durísimo el sonido Que yo conozca, hay muchos muy talentosos, o sea, aquí en Colombia hay muchísimos talentosos Eh, está... Está Noisap, está... Está Laswell Eh, Nao Eh, O sea, hay muchos por ahí, parce, o sea, hay muchos por ahí Otro en Argentina hay un pelado súper duro, llamas a él Porque hizo una canción que se llama Perreíto Eh, parce, o sea, como te dije ahorita, o sea, hay muchos productores y compositores en este momento Demasiados y son muchos, muchos Y son muy talentosos, ¿me entiendes? Entonces, como que poner a tres ahí es como una injusticia, ¿me entiendes? Entonces, hay muchísimos productores, muchísimos talentos No te quita lo buena Eh, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Eh, los proyectos de Skype, parce, pues, yo sigo haciendo la música para... Para mis amigos, pues, y haciendo álbumes Para Balbi, estuvimos haciendo basis este año Eh, y ya por mi parte, eh... Tengo muchas cosas con, con Fade, eh, estoy haciendo mucha música con Fade Eh, música que vamos a sacar los dos juntos, eh, por ahí empecé también un proyecto el año pasado nuevo Que es, que es como un sello que creé, que se llama Black Koi Y, por ahí, tengo, tengo a dos artistas, eh, eh, jóvenes, súper jóvenes, que, 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 unos de Puerto Rico y otros de Argentina También he firmado productores por ahí, eh, es una editora, es un sello Y es como un colectivo ahí creativo chévere, que siempre me ha gustado tener, eh, y esta es como la, la nueva cara, pues, de... Pues, la música, hermano, es mi vida, la música es lo que me ha dado tantas alegrías, lo que me ha unido con tantas, con tantas personas Me ha dado tantos amigos aquí, en, en, en la vida, y, y, y es lo que me mueve, lo que siempre me ha movido Es lo que es, lo que más me gusta a mí, es mi prioridad número uno en la vida Hey, que tal mi gente, soy Sky, me pueden seguir en Instagram como SkyRompiendo Y pueden seguir a Black Koi como, arroba, Black Koi en... Hola